Yo fui la persona que le dije a Zayn, de hecho le dije, ¿qué onda? ¿Vas a ir? Porque no sabía a quién iba a ir, porque también pienso, pues no sé quién vaya a ir, no sé si va a estar solita y así. Pero hasta el momento, yo creo que para el día de mañana voy a ver si puedo decidir, o pasado también, de si voy o no. Tomar una decisión, porque de hecho Zayn dijo que todavía no sabía porque... No sabía, no conocía a nadie. Silver va a ir, fíjate que todavía no sé. Ah, ya confirmó hoy, o sea, él sí va a ir. Sí, Mariana River sí va, va a ir Ama, va a ir Phyllis, va a ir D. Zayn dijo que sí, ok, ok, ok. Es que yo le dije, apenas voy a ver qué pedo, dije apenas voy a ver qué pedo. Pero todavía no sé yo, o sea, no sé yo si vaya a ir. Sí me gustaría, pero también pienso, son muchas cosas las que tengo que hacerme. Al fin se decidió Andy, luego dice que está solo y va a hablar. Tiene miedo de socializar. No lo sé, yo la verdad. Si tienes la posibilidad de ver y asir, puedes encontrar oportunidades ahí. Si tengo la oportunidad voy. Sí, exactamente a eso me refiero. O sea, tal vez la oportunidad me la pudiese hacer, que es diferente a tenerla. Pero sería como muy a huevo. No sé si me explico. O sea, sería así como presionar mucho, literalmente. Gastar ahí cosas que tengo tal vez contempladas para otras cosas y ir a huevo. Porque no lo tenía planeado para otras, o sea, si lo hubiese planeado, no sé, hace un mes o algo así. O hace dos meses, tal vez. Pero.